Que vivan los estudiantes jardín de las alegrías Son aves que no se asustan de animar ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rujen como los vientos Cuando les meten al oído sotanas o regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del podre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito que llevo hasta el purgatorio Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra les bajó las indulgencias Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia Hola, mi nombre es Bárbara Catalina Humada Castro Y soy presidenta del Centro de Alumnos del Centro Educativo Chagavía Yo soy Daniela Macarena Moraga Novoa Y soy del Centro de Alumnos, soy la tesorera Bueno, el tiempo que llevamos en paro son cuatro semanas Y en toma son tres semanas Que empezamos el paro una semana antes de tomarnos el liceo Bueno, lo que nos significa a nosotros Tomar la rienda del paro en este colegio Más responsabilidad y más alianza con nuestros propios compañeros Y estamos luchando por un bien común Que nos afecta a todos No tan solo como colegio, sino que también como comunidad A nivel nacional Nosotros sí nos sentimos discriminados por los demás colegios Porque a pesar, este es un colegio súper grande Y podría ser muy lindo Y con muchos alumnos, pero... Hay muy pocos recursos Hay pocos recursos, los mismos colegios del centro nos discriminan a nosotros De hecho, en la misma asamblea nos nos llaman a nosotros Porque dicen que somos unos pobres e ignorantes Hay bastante discriminación en ese ámbito Y se siente, bastante Nosotros lo que queremos, que nos gustaría Sería lo ideal como que la educación fuera gratuita De calidad e igualitaria para todos No por pagar unos pesos más, unos pesos menos Hay que tener diferencias de educación Bueno, yo creo que voy a entrar a la universidad Pero voy a quedar en Calillá hasta, no sé Hasta los 50 años para pagar la universidad Si esto sigue así No vamos a llegar a ni un lado Bueno, al respecto de eso De que los políticos Que están ahora en los más altos cargos Hayan estudiado gratis Y ahora que nos estén cobrando a nosotros Es una total injusticia Porque si no tuvieron que pagar Tenemos que pagar nosotros Siendo que la situación A lo mejor está un poco mejor De lo que era en esos años Pero tampoco es justo para nosotros Bueno, cuando nosotros tengamos hijos O los hermanos chicos Sería lo mejor de todo Que no tuviéramos que pasar con ellos Lo que estamos pasando nosotros hoy en día Que nos faltan recursos No nos toman en cuenta Porque somos de la periferia Se supone Lo ideal Sería de que fuéramos Todos unidos Y todos con el mismo nivel de educación Eso sería lo ideal Pero no creo que se cambie mucho Y por eso también estamos luchando Para que se pudiera cambiar Aunque sea un poco Bueno, los partidos políticos Lo único que están haciendo Se están entrometiendo Porque la lucha que tenemos Nosotros somos los estudiantes No están involucrados Ningún partido político Y igual ya está bien Que nos brinden ayuda Pero que no se entrometan mucho En lo que estamos haciendo Porque es una lucha De nosotros como estudiantes Y cuando se meten Los partidos políticos De ahí ya se meten en política Y se tergiversa mucho el tema Yo creo que Los profesores hacen lo que pueden Con lo que tienen Porque Si ¿Cómo le explico? Están carentes de recursos De material didáctico Para enseñar Pero Con lo que pueden Lo hacen bien No lo han hecho mal Hasta el momento Pero nosotros Querimos más Querimos exigir un poco más De aquí El año pasado No entró ningún Alumno en la universidad Que ya sepa De los egresados De cuarto medio El año pasado No hay ninguno en la universidad Si Si dieron la prueba Pero Por los mismos recursos Porque es muy caro Estudiar en la universidad Entonces La mayoría Fueron a institutos O simplemente Están trabajando Ninguno Entró a la universidad Este año Bueno El futuro de nosotras Yo la veo más O sea Yo veo que Si seguimos así Vamos a tener que Seguir los mismos pasos No sé Vamos a tener que Esforzarlos más Por algo estamos haciendo Esta lucha Nosotros Con la educación Que no imparten No están Preparando Para hacer manos de obra No para Sacar Títulos mayores Sino que La educación Que no imparten A los colegios municipales Sobre todo De las comunas De acá abajo No imparten Una educación Para Ser manos de obra Barata Bueno Es totalmente injusto Porque se supone Que todos tenemos Que salir Con un conocimiento Basto De todas las materias Y todas las ciencias Que se puedan De hecho A nosotros Después de que Nos pasan ciencias Hasta segundo medio Después tercero y cuarto Es pura especialidad Y se nota Que no están preparando Para hacer solamente Manos de obra En vez de Ser personas Con títulos mayores Y estudiar más Bueno la culpa Yo creo que Igual Es de Todo un poco Porque si Mandaran más ingresos Para los colegios Municipales Sería distinto Es que de por sí La culpa Está hecha Desde la constitución Porque De allá Del ministerio También nos mandan En vez de mandarnos Más horas De ciencias Nos están mandando Más horas De módulos De matemáticas O de lenguaje Pero en vez de Mandarnos ciencias Porque también Nos sirven Bastante las ciencias Nos mandan Más cosas Prácticas Que teóricas Porque es lo que Les conviene a ellos Porque somos Manos de obra barata Así nos miran De allá Y es totalmente Injusto Bueno La opinión De nosotros De la constitución Es más que nada Que está Pésima Como Por el suelo Y que encima A uno Le intenta Intenta exigir algo Y dicen No porque la constitución Lo dice así No se puede cambiar La constitución Porque vamos a ser Un país Desconstitucional Y la cuestión Y cambiaron Que sea la reforma Tampoco O sea Prácticamente Se están tirando La pelota Para todos lados Bueno Nuestra impresión De que el cobre De los privados En vez de que Del pueblo Totalmente Mala O errónea Porque Si algo Que está saliendo De Chile Debería ser para Chile No para externos Encima son puras compañías Que no son ni chilenas Y se están llevando Toda la plata del país Y es totalmente injusto En vez de Eso que fuera de Chile Impartirlo El dinero En la educación Y en la salud Que es lo que más mal tenemos Se lo lleva a los externos Pobre Los ricos quieren ser más ricos Para dejar más pobre a nosotros Sí Eso es lo que pasa La plata Que Podríamos sacar De aquí mismo Es la misma plata Del cobre De los minerales Extraídos De aquí Del país Para Poder repartirlo En la salud De la educación Y todo eso Porque Aunque dicen Que estamos mezclando Mucho las cosas Pero en realidad Todo tiene que ver Todo va en conjunto Porque somos un puro país Y todos estamos Remando para el mismo lado Nosotros Para comer Tenemos que ir a A pedir al semáforo A machetear Entregando volantes Porque hay gente Que no cree Entonces tenemos que De los mismos recursos Que sacamos Del semáforo Imprimimos volantes Para entregarlo En el mismo semáforo Para que nos den dinero Y así comprar Insumos para comer Nosotros Del apoderado Repoco Repoco Hemos recibido Del apoderado Porque más que nada La mayoría Del apoderado Dice que estamos Puroleciando Y eso Igual da rabia Porque uno Lo intenta Concientizar Y están cerrados Porque Como ya Sucedió La revolución Pingüina Después se Tergiversó Todo Y se lo De hecho A los dirigentes Se los comieron Los partidos políticos Entonces Dijeron que Lo de ahora Era puro leseo Que no Estábamos luchando Por nada Porque iba Todo a seguir Igual Entonces Por lo menos Pero en el lado De varios compañeros Acá Le han dicho eso Y igual Es fome Porque se supone Que nosotros Estamos luchando Por el bien No solo de nosotros Porque nosotros Vamos a salir De cuarto Y es para los que Vienen después Para nuestros hermanos Chicos Entonces Lo ideal Sería De que Los apoderados También se Concientizaran Y nos ayudaran Harto Porque estamos Prácticamente Pero la mayoría De los apoderados Igual nos apoyan Cuando nosotros Vamos para nuestros hogares Nos dan Cosas Cosas Y Acá la organización Que tenemos Está igual No muy buena Porque Intentamos Organizar bien Las cosas Pero De repente Hay unos chicos Que no quieren Hacer caso Y uno Ahí No puede Tratarlos Como perros Tampoco Porque Somos personas Después Se sienten mal La única Diferencia Que yo he visto Es que antes Era la loce Y ahora Es la leje Y que realmente Es la misma Huestia La concertación Lo que hizo Realmente Fue como Más que nada Cambiarle La pura fachada Porque el problema De fondo Quedó igual Y si uno Ve los petitorios De ahora Y los de La revolución Pingüina Son exactamente Lo mismo Es que lo que pasa Solamente que antes Tenían el no A la loce Y ahora tenemos No a la leje Lo que pasa Es que si Se fuera Igual Educación Para todos Todos los ministros Que tienen Así Universidades Por la bien Van a A fracasar Pero se van a venir A quiebra Por eso Porque ¿Para qué estamos Con cuestiones Si ellos tienen Universidad privada? Es que todos Lo ven por El dinero El dinero Para ellos Todo es lucro De hecho Nosotros mismos De la municipalidad Nos han dicho Que cuando nosotros Estamos en toma Estamos en paro No llega la subvención ¿Eso qué significa? Que nos están mirando Con signo peso en la cara Es lo único Que están haciendo Por eso estamos luchando También contra el final Lucro Igual tenemos El apoyo Y por lo menos Sabemos que No creo Por lo menos Hasta el momento De que vayan a firmar La orden de desalojo Que ya la mandaron De la intendencia Y la municipalidad Y nuestro director Por lo menos Aquí en la comunidad Los Chagavía Que son los profesores Los inspectores El director Todos Tenemos el apoyo De todos ellos De hecho Nos vienen No, dijeron que ellos No la iban a firmar Porque ellos No están apoyando A nosotros Porque dicen que Es una causa justa Una noble causa Como nos dicen ellos Estamos remando Todos por el mismo lado Realmente El mensaje Que les enviaríamos Nosotros Es que apoyaran A nuestros Compañeros de toma A su hijo A toda la gente Que se está movilizando Porque realmente Es un bien Para el país Para todo Es un bien Para el país completo No solamente Para un colegio O para cinco colegios O solamente Para el régimen Antipolitano Sino que Es para todo el país Por lo que estamos Luchando nosotros Y les va a ayudar A los niños No sé Los niños que están Ahora en quinto básico Después cuando ellos Vayan en la media Les va a servir a ellos Mi nombre es Bárbara Catalina Ahumada Castro Estoy en Cuarto Contabilidad Yo soy Daniela Macarena Moraga Novoa Voy en Tercero Medio SAC Que vivan los estudiantes Jardín de las alegrías Son aves que no se asustan De animar ni policía Y no le asustan las balas Ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa Que viva la astronomía Me gustan los estudiantes Que rujen como los vientos Cuando les meten al oído Sotanas o regimientos Pajarillos libertarios Igual que los elementos Caramba y zamba la cosa Vivan los experimentos Me gustan los estudiantes Porque son la levadura Del pan que saldrá del horno Con toda su sabrosura Para la boca del podre Que come con amargura Caramba y zamba la cosa Viva la literatura Me gustan los estudiantes Porque levantan el pecho Cuando les dicen harina Sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo Cuando se presenta el hecho Caramba y zamba la cosa El código del derecho Me gustan los estudiantes Que van al laboratorio Descubren lo que se esconde Adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito Que llevo hasta el purgatorio Caramba y zamba la cosa Los libros explicatorios Me gustan los estudiantes Que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra Le bajó las indulgencias Porque hasta cuando no dura Señor en la penitencia Caramba y zamba la cosa Que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa